Hola, qué tal, buenas noches, bienvenidos a este nuevo especial de Telemedellín, este recorrido que venimos haciendo con los alcaldes electos del Valle de Aburra, para que ustedes, nuestros televidentes, conozcan qué van a ser y quiénes son los próximos mandatarios regionales. Durante esta noche de lunes, qué mejor que empezar la semana conociendo todos estos perfiles, estos proyectos y sobre todo esa parte humana de quienes van a gobernar el Valle de Aburra durante los próximos cuatro años. Esta noche nos acompaña el alcalde electo del municipio de Itagüí, les estamos hablando de José Fernando Escobar. Alcalde, qué tal, buenas noches y bienvenido a Especiales Telemedellín. Oscar, buenas noches, un saludo especial para usted y para todos los que nos ven por Telemedellín. Bueno, conozcamos un poco de quién va a ser el próximo gobernante de los itagüiseños durante los cuatro años que se avecinan. José Fernando Escobar, alcalde electo de Itagüí para el año 2020-2023, participó en las elecciones por el Partido Conservador, con el apoyo de varios movimientos y de varios sectores políticos del municipio de Itagüí. Es ingeniero civil, especialista en gestión y procesos urbanos y candidato magíster en gestión pública de la Universidad del Rosario en Argentina. Ha hecho estudios en cambio climático, planificación, movilidad y transformación urbana en Japón, España y Taiwán. Lleva más de 25 años como servidor público en el municipio de Itagüí. Fue secretario de infraestructura de esta localidad en las dos últimas administraciones y obtuvo la votación más alta que ha tenido el municipio de Itagüí durante las últimas jornadas electorales. Sacó más de 60 mil votos. José Fernando Escobar. Bueno, alcalde, pues mirando acá este pequeño perfil, está usted bastante preparado, tiene experiencia en lo administrativo, pero pues igual se enfrenta a un reto bastante grande. No es lo mismo haber estado como servidor público durante 25 años a ser ahora el que timonea el barco. ¿Cuáles son esos proyectos, esos procesos en los que usted se va a enfocar a partir del primero de enero, alcalde? Bueno, Óscar, nosotros le propusimos a la comunidad itagüiseña seis grandes pilares. Tres, seguridad, movilidad, empleo, de la mano de la participación ciudadana, la cultura ciudadana y el tejido social. Y en eso nos hemos venido enfocando, incluso desde estos días. Un día después de las elecciones, seguimos con el proceso de entregarle las cuentas claras al Consejo Nacional Electoral y empezar a hacer las gestiones pertinentes. Uno, en hacer el empalme. Y dos, hacer unas gestiones en temas de seguridad, movilidad y empleo. En seguridad estuvimos en Bogotá, de la mano del senador Carlos Andrés Trujillo, hablando con el general Rodríguez en la Policía Nacional y con el general Nicacio en el Ejército, buscando cómo vengan a seguir fortaleciendo la seguridad en el municipio de Itagüí de la mano de la institucionalidad. Y el otro, con INVIAS y con el Ministerio de Transporte para dos grandes proyectos, el MetroPlus y los intercambios viales sobre la autopista sur, que son tan importantes. Y el tercero, que es la línea de empleo. Estuvimos mirando con la Cámara de Comercio, con la Junta Directiva, con la doctora Lilian, para hacer ese fortalecimiento de la mano de la institucionalidad, con la Cámara de Comercio, cómo fortalecer el empleo en el municipio de Itagüí. Entonces, venimos ya trabajando en todo ese proceso para poder llegar ese primero de enero a arrancar con el motor prendido. Además, porque el general Nicacio Martínez, que es el actual comandante del Ejército, usted lo mencionaba, él tiene ciertos vínculos con Antioquia, fue comandante de la Cuarta Brigada. Y en su momento estuvo allí también en Itagüí, incluso fortaleciendo mucho el tema de estos grupos contra la extorsión y contra las bandas delincuenciales. Es que precisamente ese es uno de los temas o de los grandes giros que ha dado Itagüí durante los últimos años, el tema de la seguridad. Porque recordemos que allí, desde hace bastante tiempo, venían asentados unos grupos delincuenciales que han sido bastante diezmados durante las últimas administraciones. ¿Cómo está hoy precisamente la seguridad en Itagüí? Sí, en el tema, pues recordemos que año 2009 Itagüí tuvo 335 homicidios, fue de lo más alto que tuvo en toda la historia Itagüí, pero también uno de los municipios más violentos. Hoy seguimos enfrentando unas problemáticas, esas bandas criminales se están reinventando y quieren volver al municipio con temas de microtráfico, extorsión y también inducir a nuestros niños a las drogas. Y esa es una de las líneas entre seguridad, movilidad, empleo. Pero nosotros siempre propusimos el tema de las oportunidades. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Evitar que esos jóvenes se metan a las drogas o a las estructuras criminales. ¿Y cómo lo hacemos? De la mano de la institucionalidad, fortaleciendo con el ejército, con la policía, seguir trabajando en esa línea en nuestro municipio. Entonces, por eso estamos trabajando de la mano de la institucionalidad, la seguridad, pero también con oportunidades para esos jóvenes. ¿Cómo están las estadísticas en lo que me decís? Hoy la problemática son los robos que se están llegando a nuestro municipio, estructuras que quieren entrar a nuestro municipio y hay que seguir conteniendo para que lleguen a hacer daño a nuestro municipio. Alcalde, mirando acá su página web, por lo menos la que tenía dispuesta usted para campaña, habla de temas fundamentales como la seguridad que lo acabamos de tocar, el empleo, la infraestructura y la movilidad, bien importante en el municipio de Itagüí, la salud, la vivienda, la cultura, el deporte y los programas sociales, entre otros. Me llama la atención una cosa, alcalde, 15 mil nuevos empleos para los itagüiseños. ¿Usted cómo va a lograr eso en tan poquito tiempo? Es un reto grande, hay que hacer varios temas y por eso, mirando con la Cámara de Comercio y lo que hicimos ahorita con Empalme. Itagüí tiene una oficina de empleo en la Agencia de Desarrollo Local y en estos cuatro años registrados tienen 2.500 empleos, pero no pasó por esa oficina de empleo, nada de todos esos contratos que se dan desde la administración municipal y muchas empresas. Yo me di la pela caminar todo el municipio con todo el sector empresarial. 15 mil empresas tienen municipio de Itagüí entre industria, comercio y servicio. Estuvimos alrededor de unas 150 empresas pidiéndole el acompañamiento, el apoyo, pero también haciendo el compromiso. Entonces, ¿qué encontramos? Que nos falta formación para el empleo en el municipio de Itagüí y que nos falta más articulación con el sector empresarial, porque Itagüí ha tenido una vocación de industria, comercio y ahora servicios. Entonces, queremos trabajar de la mano con ese sector, vinculándonos desde la Dirección de Desarrollo Local, que vamos a hacer nosotros, la Dirección de Desarrollo Económico, y fortalecer con ese sector empresarial para que podamos formalizar el tema de empleo. ¿Qué está pasando en el municipio de Itagüí? Cerca del 15 al 20% son solo itagüiseños los que trabajan. Está llegando gente de otras partes porque no tienen un contacto permanente con la administración y porque hay veces no tienen los perfiles para que en esas empresas trabajen. Entonces, nosotros tenemos en Itagüí unas ventajas. Tenemos el SENA, queremos trabajar de la mano del SENA. Ese lote donde está hoy el SENA en Itagüí no puede desarrollar más infraestructura para ofrecer más programas porque no le pertenece al SENA, sino al municipio de Itagüí. Nosotros queremos entregárselo al SENA con una condición de que nos fortalezcan la capacitación, formación para el empleo y que podamos trabajar para esos empresarios itagüiseños. Entonces, ahí tenemos el reto de los 15 mil. Mira que está hablando de 2.500, pero 2.500 que tienen unos requisitos en oficina de empleo que lo podemos trabajar, que lo podemos organizar, no solamente lo que generamos desde la administración municipal, sino desde todo el sector empresarial en el municipio. O sea, la apuesta, según la entiendo, entonces es capacitar más a los itagüiseños para que se empleen dentro de esas vacantes y dentro de esas plazas de empleo que hay en Itagüí. O sea, itagüiseño, contrata itagüiseño, por decirlo de alguna manera. No es nada decir que no vamos a contratar gente de otras partes, pero hay que priorizar, porque tenemos una problemática en movilidad. Entonces, traer gente de otros municipios lejanos, del norte, de otras regiones, sabiendo que están aquí cerca, que podemos fortalecerlo con la construcción de andenes, con ciclorrutas y que se gana tiempo. Calidad de vida para las mismas personas que trabajan en esas empresas cerca a su vivienda. Ese es precisamente otro de los temas, alcalde, que reclaman los itagüiseños, el tema de la movilidad, mirándole aquí su programa de gobierno, usted habla de más intercambios viales, de más andenes, de mejorar el sistema Solobus, de continuar las obras del sistema MetroPlus. Y ahí va mi pregunta, ese intercambio de Pilsen, por ejemplo, uno lo ve como quedadito, no sé en qué está el tema. Y con lo del tema de MetroPlus, también, ¿en qué pararon esas obras? Digamos, ¿qué le está entregando a usted el alcalde, León Mario, y qué va a acoger usted? Bueno, en el tema de intercambios, hay dos intercambios viales en construcción, uno la 85, que arrancó hace dos meses aproximadamente, muy cercano a las elecciones, y el otro es el intercambio vial de Pilsen. Entonces, están en ese proceso de adquirir predios, de haciendo los estudios, están moviendo redes de acueducto, alcantarillado. Entonces, las primeras obras iniciales no se ve avance, pero van ya arrancando con todo el tema, van bien en el proceso. Eso está demorándose alrededor de unos 14, 15 meses, esos dos intercambios viales. Tienen los recursos, está garantizado el tema de los predios. Entonces, digamos que podemos entregarlo tranquilamente. Con respecto al MetroPlus, estuvimos en el Ministerio de Transporte, de la mano del senador, como les dije, y también con el gerente de MetroPlus, porque MetroPlus está en este momento pasando por una situación crítica, presupuestal, con unas demandas también. Entonces, nosotros necesitamos los recursos adicionales que ya quedaron en el Plan Nacional de Desarrollo y que hay que probar un COMPES, porque recordemos que el proyecto MetroPlus es 70-30. 70 a la nación, 30 al municipio. Entonces, sacar, vale 200 mil millones de pesos, terminar ese proyecto MetroPlus, hasta arriba, hasta el sector de Itaires, nos correspondería alrededor de 60 mil millones de pesos a nosotros. Entonces, tenemos la voluntad para terminar ese proyecto, que es tan importante, pero también le dijimos al Ministerio y a MetroPlus que hay que pensar en la U larga, porque hoy tenemos un sistema de transporte que baja a San Antonio del Prado, Itaúi, y que voltea en la 12 Sur a conectarse con el Metro. ¿Cuál es la necesidad? Que ese MetroPlus siga hasta la Universidad de Medellín o siga hasta Palos Verdes, para que realmente sea un sistema de transporte, porque cuando uno se monta en un bus, es origen, destino, no hacer un transbordo, sino que realmente sirva de función, porque ese correo, la Cuenca 4, que se llama la Avenida Guayabal, mueve más de 120 mil pasajeros día. Entonces, tiene una capacidad importante para que sea un corredor exclusivo MetroPlus. Y eso es lo que queremos nosotros fortalecer, siendo esas gestiones, para que podamos terminar esa obra ya en nuestra administración. Hay otros dos temas bastante interesantes acá para los itagüiseños, que además también preocupan hoy por hoy a quienes habitan ese bello municipio del sur del Valle de Aburrá, es el tema del medio ambiente y el tema de la educación y de la inversión social. En el tema de medio ambiente, Itagüí es un municipio, y precisamente por la presencia de tanta industria que la calidad del aire no ha sido la mejor, al igual que muchos de los municipios del área metropolitana. Usted dice medio ambiente, Itagüí, ciudad limpia y sostenible. ¿Cómo va usted a mejorar la calidad del aire allí en Itagüí durante estos cuatro años? Bueno, Óscar, lo primero, desde la misma movilidad. Fuentes fijas, fuentes móviles. Hay que mejorar todo el sistema del servicio público. Por eso estos sistemas eficientes, lo que nosotros llamamos la pirámide inversa, primero peatón, bicicleta y servicio público, entrar a las nuevas tecnologías, a gas y a parte eléctrica, en lo que tiene que ver con los buses. Entonces, apuntarle a esa línea en lo que son las fuentes móviles. Y en fuentes fijas es seguir haciendo el control, ese proyecto que está desde el área metropolitana también y con Corantioquia. En este caso, en Itagüí tenemos la competencia, las dos autoridades ambientales, pues es fortalecer la producción limpia con todas estas empresas. Tenemos el caso ladrilleros que vienen fortaleciéndose, mejorando a algunos otros chicales que no tienen los sistemas que se denominan pues o los hornos continuos o los Hoffman. Hoy muchos tienen todavía ladrilleras tipo Pampa que hacen tanto daño al medio ambiente. Hay que ir a fortalecer y a quitar esa emisión. Pero yo siempre lo he dicho. Esa es la convencional, la de los hornos tradicionales que queman. El que genera pues todos esos daños. Pero hay una realidad, que nosotros somos una zona metropolitana y por allá en los años 40, cuando vinieron unos franceses a planificar, dijeron en el sur tiene que ir la industria, en el norte la vivienda. Y entonces nosotros Itagüí tiene la connotación de las grandes industrias, los grandes contenedores y alrededor se hacían viviendas. Pero en el norte no podía haber industria. Hoy se modificó todo esto. Entonces Girardota, Copacabana, Barbosa están aprobando industria y el régimen de vientos en el área metropolitana es norte-sur. Y es un cañón. Entonces se viene todo ese régimen de vientos y por eso cuando ustedes miran, entonces las estaciones Sabaneta y La Estrella son las que más se impactan en temas ambientales. Son las que siempre están o en rojo o en naranja, porque realmente el fenómeno de vientos viene en esta zona y se hace la bruma arriba que no permite pues que salgan este material particulado. Entonces hay un tema de planificación urbana que se está connotando, que está cambiando. Y ustedes ven en la red lo que está pasando en Girardota con el tema industria. Todos esos vientos se nos están llegando también a esta zona sur. Y seguir fortaleciendo y seguir mejorando todo ese sector industrial productivo y que tengamos sobre esas fuentes fijas, pues esos controles que hay unos elementos que permiten que la contaminación sea menor. Porque de toda forma necesitamos industria, comercio y servicios, porque yo digo que hay que soportar una ciudad sola a punta de predial, no se sostiene. Necesitamos el sector productivo que nos acompañe. Todo hace parte de un proceso integral que obviamente necesita de todos los sectores. Usted está viendo Especiales Telemedellín durante esta noche de lunes. Vamos a una pequeña pausa institucional. Ya regresamos con el alcalde electo del municipio de Itagüí, quien nos cuenta qué va a hacer durante los próximos cuatro años. Estás viendo Especiales Telemedellín. Gracias por continuar con Especiales Telemedellín. Ustedes a través de las redes sociales también pueden participar opinando a través de arroba telemedellín y usando el hashtag EspecialesTM. Recuerden que por estos días, todos los lunes a las nueve de la noche, estamos hablando con los alcaldes electos del Valle de Aburra. La idea es que vamos a hablar con todos, si sus agendas se los permiten. Claro está, ya hemos hablado con el alcalde de Girardota, con el alcalde de Río Negro. Hoy estamos hablando con el alcalde de Itagüí. En unos minutos llegará el alcalde del municipio de Barbosa y así sucesivamente para que ustedes vayan conociendo cuáles van a ser los principales proyectos de los alcaldes metropolitanos. Bueno, alcalde, estábamos hablando de todos esos proyectos que usted va a desarrollar en el tema ambiental. Nos decía, me quedó faltando hablar de la siembra de árboles y es que sin lugar a dudas los árboles son los que terminan siendo como esos filtros, como esos, digámoslo, popularmente esos coladores de tanta contaminación que hay en el ambiente. ¿Cómo va a ser entonces ese tema de siembra de árboles? Nosotros estamos planteando también una siembra de más de 20 mil árboles en el municipio de Itagüí, fortaleciendo también ese DMI, Distrito de Manejo Integrado, que es todo el Pico Manzanillo, fortalecer todas esas áreas protegidas. En Itagüí se acaba de declarar toda la zona alrededor de la Casa de Itaires, el humedal de Itaires, como una zona protegida que hay que seguirla cuidando y fortaleciendo, al igual que las microcuencas. Entonces, todo ese tema ambiental hay que fortalecer y promoviendo el reciclaje. Hay que ir a esa economía circular, hay que mejorar todo el tema de reciclaje, ahí tenemos un reto en el municipio de Itagüí con la empresa Aseo, que por cierto, no se presentó al proceso de empalme con nosotros. ¿Ah, no? Y tenemos una preocupación grande con la empresa Interaseo a través de Serviaseo, porque no quiso estar en el empalme y es importante para nosotros. Nosotros propusimos en campaña que el tema ambiental y el reciclaje es una de las fortalezas grandes en el municipio de Itagüí y se tiene que poner en cintura la empresa Aseo a ayudarnos a reciclar en el municipio de Itagüí. Pero entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Si no entregaron informe... No entregaron informe, no lo entregó la administración de lo que hacían, pero no se le citó, no participaron. Entonces, dejamos eso en el acta, porque realmente queremos revisar con lupa el tema de la empresa Interaseo y Serviaseo, porque en Itagüí el servicio se tiene que prestar bien y tenemos que ir al proceso de reciclaje en el municipio de Itagüí, porque ya nos avisaron que en cinco años el relleno tendrá dificultades. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo todos los alcaldes metropolitanos para seguir fortaleciendo el proceso de reciclaje, para que lo que se lleve a esa disposición final sea lo menor que se pueda. Bueno, alcalde, ya habló usted de empleo, habló de movilidad, habló de obras públicas, de medio ambiente. La gente también se pregunta, no solo en Itagüí, sino en todos los municipios, ¿y qué va a pasar con esas necesidades sociales tan sentidas? Porque Itagüí, al igual que todos los municipios, tiene problemáticas sociales bastante acentuadas, temas de desnutrición en niños, temas de desempleo, que ya pues toco usted el tema de empleo, temas de, no sé, de poco acceso a la educación, no sé. Todas esas necesidades sociales que puede tener Itagüí, ¿cómo las va usted a atender? Bueno, Oscar, nosotros dijimos que queremos de Itagüí una ciudad moderna con oportunidades. Y en las oportunidades están todos estos programas sociales, que nosotros lo denominamos tejido social. Seguir fortaleciendo, eso sí, Centro de Desarrollo Infantil. Hoy hay más de 1.200 niños, queremos ampliar el cupo para que podamos tener a esos niños en esos espacios, con las condiciones, darles la alimentación correspondiente. Lo mismo que en la educación, hoy tenemos nueve colegios en el suelo con ese problema que hubo en el FIE. Sé que en estos días hubo una reunión en el área metropolitana y ya se comprometieron que en marzo arrancan con la construcción de cinco de esas instituciones educativas. Es un reto para nosotros, sea que lo terminemos con el gobierno nacional o nosotros, pero necesitamos que esos 33.000 niños itagüiseños tengan una buena educación y tengan unos buenos espacios. Yo le hago ahí una pausa, alcalde, porque en campaña, no solo en Itagüisin, en otros municipios metropolitanos, se usó mucho el tema de los colegios tumbados, de los colegios en el piso, para decir que las administraciones no estaban cumpliendo y creo que falta un poco de información a la gente, porque hasta donde tengo entendido, esos colegios se están construyendo con fondos del Ministerio de Educación, o sea que dependen desde el gobierno nacional. De hecho, por ahí el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, andaba bastante bravo con la ministra por ese tema. Nosotros como municipios pusimos plata, el área metropolitana puso unos recursos, pero los construía el FIE, Fondo de Infraestructura Educativa, desde el Ministerio. Entonces ellos se comprometieron que van a terminar esos colegios porque es muy importante para nosotros. Entonces en el reto de educación, seguir fortaleciendo, vamos a construir dos colegios más, que ya estamos pues haciendo toda esa parte de diagnósticos, ya son las dos instituciones, las instituciones están visualizadas, ya arrancar desde el 1 de enero procesos de diseños para que rápidamente podamos construir los dos colegios para tener la jornada única. ¿Y por qué? Entonces venimos en niños, jóvenes, seguir fortaleciendo las personas en situación de discapacidad a los adultos mayores, pero yo siempre lo he dicho, a mayor preocupación son nuestros jóvenes que los inducen alrededor de las instituciones educativas a las drogas. Ahorita lo decíamos al principio, de la seguridad, no hacemos nada, solamente tenemos seguridad pero no le generamos oportunidades a los jóvenes. Entonces por eso yo le planteé a la comunidad itagüiseña y a partir del 2 le radico al Consejo Municipal un proyecto para crear el Instituto de Deporte, Recreación y Cultura como motor de desarrollo, es decir, fortalecer más esas actividades y llevarlas a esos entornos escolares protectores y llevarlo a las comunidades desde este instituto que nos permita tener un contacto permanente con la comunidad, voy a hacer los consejos comunales todos los sábados en las diferentes comunidades y llevar todos los programas, es decir, la alcaldía se toma al barrio y llevar a que esa comunidad se sienta acogida por la institucionalidad que estemos trabajando. Entonces todos esos programas de tejido social, programas sociales, personas en situación de calle, personas en situación de discapacidad, todas estas líneas en ese programa de tejido social vamos a crear la Secretaría de la Familia y separándola de la de participación comunitaria para poder llevar todos esos programas a esas comunidades. En temas de vivienda, por ejemplo, legalización, titularización, reconocimiento, mejoramiento de vivienda y construcción de nuevas viviendas, vivienda de interés prioritario, tienen que acceder, no es que se les da la vivienda, tienen que acceder a unos créditos, pero serán mucho más económicos para que esas personas tengan oportunidades en esos espacios. Oiga, alcalde, arrancábamos esta conversación hablando de los retos que usted tiene de ahora en adelante como mandatario, porque nos atrevemos a decir que es el reto más grande que va a tener durante su vida profesional o que ha tenido hasta el momento durante su vida profesional y personal. Pero usted tiene otro reto y es, digamos, como el reclamo que hacen los itagüiseños y es, usted es el tercer mandatario que va a tener una hegemonía política en el municipio de Itagüí, la denominada Casa del Trujillismo. Carlos Andrés Trujillo fue alcalde, posteriormente siguió León Mario Bedoya y ahora está usted, José Fernando Escobar. Los tres pertenecen al mismo equipo, a la misma Casa Política. ¿Qué mensaje le envía usted a los itagüiseños que hoy reclaman que muchas de esas cosas que usted ha dicho que va a realizar pues no se han realizado durante los últimos ocho años? ¿Por qué, digamos, ahora en esta administración sí se van a realizar? Hay que mirar las realidades y las connotaciones. ¿Qué ha pasado en Itagüí? Cada dos administraciones cambia, digamos, de grupo político. Nosotros teníamos unos retos importantes. El primero era pasar a la tercera alcaldía que no se había dado en la historia en el municipio de Itagüí o en la historia reciente. Ah, ya hicieron historias. Sí. Y el otro es ser el alcalde más votado de toda la historia del municipio de Itagüí. Significa esto una responsabilidad muy grande. Entonces, cuando hay proceso de continuidad, por ejemplo, hace ocho años los recursos en el municipio de Itagüí, el presupuesto era de 200 mil millones de pesos. Hoy lo estamos llevando casi a 500 mil. ¿Por qué? Porque se organizó todo el tema de Hacienda, porque se ha organizado el tema de Educación, porque se organizó el tema de Seguridad. Es que no se nos puede olvidar lo que era Itagüí ocho años atrás, que teníamos tantas dificultades. Vacunas a los negocios, al transporte, a la vivienda, desplazamiento, muertes. Eso ya hoy es parte del pasado. Hay que seguir fortaleciendo la seguridad, pero ya por eso venimos a crear las oportunidades. Se viene haciendo, León Mario, unos trabajos sociales importantes y ahora queremos seguir. Por eso estamos proponiendo, y yo lo dije en campaña, y les decía, el 2 de enero le presento al Consejo Municipal la creación del Instituto de Deportes, Recreación y Cultura, la creación de la Secretaría de la Familia, para seguir fortaleciendo todos esos temas sociales. La participación ciudadana será muy importante en mi administración y la cultura ciudadana, que la decía al principio, porque tenemos que ir a acompañar a esos niños, a esos jóvenes, a que trabajen de la mano de la comunidad, que haya ese tejido social para que entre todos construyamos paz, construyamos territorio. Y por eso todas las estrategias, el tema de la legalización de las viviendas en el corregimiento, es para que las personas se apropien de su espacio y realmente les duela. Entonces eso es lo que vamos a hacer como una estrategia integral. Entonces hoy, ¿qué tenemos? Venimos con un bagaje, con un aprendizaje. Yo estuve en las dos administraciones y en otras, pero ya viene un grupo también que tiene conocimiento a seguir fortaleciendo, a optimizar el recurso y a poder llevarle calidad de vida a los itagüiseños. Pues estos y otros proyectos son los que plantea el próximo alcalde del municipio de Itagüí, quien estará hasta diciembre del año 2023. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Especiales Telemedellín y pues vamos a estar muy atentos, acompañando todas las gestiones que se realicen allí, en el municipio de Itagüí. Oscar, gracias a usted, a Telemedellín y a quien nos están viendo, pues por este espacio para poder contar todo lo que queremos hacer con todo el amor, el cariño por nuestro municipio. A ustedes muchas gracias por acompañarnos durante esta noche de lunes. Los invitamos a que no se muevan, porque en minuticos llegamos con el segundo capítulo de Especiales Telemedellín para este lunes con el alcalde del municipio de Barbosa.